Como a él lo mandaba a la vez Mira Vamos a salir así por la Voy a salir diciendo La madre y la madre Pues ya que Faltó ahí, ¿no? Sí ¿Ya no va a arreglar? No es para que cargue elefantes, es para que cargue un plástico. Claramente lo dice la palabra, plástico. No dice elefantes. No creo que seas plástico. No, es más de una vez. Pásale la planta, ya está también. No, le voy a echar la planta, ahí se necesita planta. No, le voy a echar la planta. Mira, maestro. Una vez acá, a la de ahí. Ajá, una vez. A ver que tú eres sordo, verdad? O sea, no voy. Sea, THAT'S BETTER REALLY. Cómo de huella. Ah, tick toto aqui. äh.. E3 Esa es la que me gusta. No, es la que me gusta. ¿Ves? Es la que me gusta. ¿Ves? ¿Vas o no? No, 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 no. Acabo mucho, pero unos diez minutos más. Ya voy a acabar. ¡Gracias!